Buen día a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy David Tejada y bueno, normalmente yo no hago este tipo de videos aprovechando que está lloviendo, quiero hacerlo porque la verdad creo que no va a dejar de llover por un buen rato, pero bueno, ya está. Bueno, quiero contarles que, bueno, antes de contarles lo que les quiero contar, quiero que por favor vean los videos que les estoy mostrando ahora mismo. Ustedes pueden ver de que pues la calle está horrible, ha dejado súper horrible la calle, la lluvia, así que bueno. Nos tocó que pasar a nosotros en la moto, pues y bueno, han sido situaciones bien complicadas, sobre todo cuando uno es usuario de la calle y pues le toca que pasar por calles tan horribles. Pero bueno, el punto es el siguiente, yo sé que la calle pues comunica mucha gente de un lado a otro y por esto de que las calles han estado arruinadas, pues la calle ha estado como que ha descomunicado a cierta cantidad de personas de un lado hacia el otro lado. Bueno, el punto es que como ustedes vieron en el video, hay un grupo de muchachos que están ahí y yo sé que ustedes los conocen, yo realmente no estoy haciendo este video bajo ninguna intención, o sea, los muchachos que están ahí son los del Salvador Plus, pero bueno, no los conozco como los del Salvador Plus, los conozco como mis amigos y ya, pues ahí está. El punto es que como ustedes pueden ver en ese video, pues el que aparece ahí en la moto soy yo, de hecho yo mismo subí un video donde pasaba por ese charcal en la moto y pues ustedes se dan cuenta de que la verdad la calle está súper horrible, que mientras por un lado hay gente que está disfrutando hacer contenido para mostrar cómo está la situación, otros pues lo hacen por diversión, ¿verdad? Como lo es el caso de unos muchachos que andaban en unas motos ahí, pero igual no tengo nada en contra de ellos, es muy cosa de ellos y todo eso. El punto es que a mucha gente le está disgustando el video o tanto así les está disgustando el contenido que muchas personas han hecho por medio de, basándose en la situación que estamos en esto de la lluvia y lo de la calle y todo eso. Y bueno, quiero decirles de que algunos se molestaron muchísimo porque dijeron de que nosotros estábamos contribuyendo a arruinar la calle, de que nosotros tomábamos a broma todo, de que estos creadores de contenido, o sea, ustedes saben que yo soy creador de contenido también y me incluye, entonces están diciendo de que nosotros lo estamos haciendo como para lucrarnos o como para divertirnos, cuando en realidad deberíamos de preocuparnos por la gente de que sí le está afectando de verdad. O sea, realmente me intriga un poquito porque yo estoy muy de acuerdo que la gente dé su opinión, que la gente opine, que la gente diga esto me gusta, esto no me gusta y yo siempre he sido ese tipo de personas que respetan mucho lo que los demás dicen, pero también soy ese tipo de personas que les gusta defender su imagen. O sea, yo entiendo la opinión de las demás personas, pero también tengo que defender mi posición, o sea, yo tengo que defender la posición en la que yo estoy. O sea, el hecho de que yo aparezca ahí y yo también sea creador de contenido no significa de que yo esté contribuyendo a que la calle se arruine, porque yo soy usuario de la calle. Entonces, no les voy a decir ni de dónde venía ni para dónde iba, porque no les interesa, a nadie le importa lo que yo haga, obviamente. No lo quiero decir con la intención de ofender a nadie, simplemente que es la verdad. O sea, no tengo por qué decirle a la gente para dónde voy y de dónde vengo, que simplemente iba pasando, literal, yo pasando vivo. Entonces, me intriga un poquito porque están usando mi imagen, diciendo de que estos creadores de contenido, que no sé qué. Miren, la verdad es que yo les voy a ser honesto, en esto del mundo digital y de los creadores de contenido, muchas personas hacen contenido de todo lo que se les ocurre, lo que se les ven en gana. O sea, que les guste a la gente o no, ese es un problema muy aparte. O sea, no se puede complacer a todo el mundo, ni tampoco se puede complacer a cierta cantidad de personas. Y a la otra, no. Es decir, es complicado. Yo sé que ustedes lo entienden. El punto es que la lluvia en sí deja ciertos estragos. Yo no me voy a molestar porque la lluvia hizo que el río creciera y se llevara a todos los lavaderos de las señoras que lavaban acá en el río. No me puedo molestar porque yo no hice nada. O sea, la lluvia hace eso. Como pueden ver ustedes a mis espaldas, acá en la parte de acá, ahora mismo no está lluviendo muy fuerte, pero normalmente cuando llueve fuerte, toda esta parte se inunda. Entonces, no es mi culpa que se inunde, es culpa de la lluvia. Es decir, es cosa natural. Por ende, las calles hacen lo mismo. Hace unos días, de hecho, les voy a poner algunas imágenes para que ustedes vean algunos carros que estuvieron atascados justo en ese lugar donde nos grabaron a nosotros esos videos. Así que, obviamente, ustedes pueden notar de que esas fotos son de un día anterior o de días anteriores. Es decir, no fuimos nosotros quien arruinó la calle. La calle por cosas naturales se arruina porque la lluvia ablanda la tierra y porque ustedes saben que es lo que pasa, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a la moto y me caigo porque el suelo está liso de lodo. Yo no voy a echarle la culpa a la lluvia porque es ilógico. La lluvia es una cosa natural y por ende, causa estragos. Entonces, mucha gente ha salido enojada diciendo de que nosotros estamos arruinando la calle. Que en vez de colaborar a que la calle se arregle o en vez de dejar de hacer este tipo de contenidos y mejor dedicarnos a hacer otra cosa que, por cierto, yo respeto la opinión que, ¿por qué mejor no hacemos otra cosa que eso? Bueno, déjenme decirles de que nosotros no podemos hacer nada. ¿Qué vamos a hacer nosotros? No podemos hacer nada. Es decir, con el simple hecho de que de que la calle esté arruinada yo no me voy a decir, ay, es que fíjate que mi mamá se está muriendo y no puedo ir a verla porque si paso por la calle van a decir que la estoy arruinando. O sea, es algo súper ilógico, ¿verdad? Entonces, quiero que por favor entiendan de que hay cosas que no están en las manos de los seres humanos. Hay cosas que están en manos de Dios, en manos de la naturaleza, de lo que pasa. Y no por el simple hecho de que una calle esté arruinada significa que nosotros somos los culpables solo porque pasamos o porque lo grabamos. O sea, ¿qué tiene de malo eso? No tiene nada de malo eso. Ni siquiera contribuye a arruinar la calle ni tampoco la regla. Es decir, ninguna de las cosas. Entonces, si no hay ningún problema, ¿cuál es la necesidad de enojarse con alguien? ¿Me entienden? O sea, ¿cuál es la necesidad de querer decirle a alguien mira, eso que estás haciendo no está bien, está mal? O sea, porque al final es como que te sentís mal y decís, o sea, ¿por qué me están metiendo la culpa a mí? ¿O por qué nos atacan a nosotros si realmente a nosotros no hemos hecho nada más que solo grabar? Entonces, yo desconozco la intención perdón, la intención de cada uno o sea, de todas las personas en el mundo yo desconozco de qué intenciones tienen porque hay gente que se hace con la intención de divertirse de decir ah, mira el lodo que no sé qué y todo y la lluvia y todo bueno, yo sé que hay gente que se divierte con eso pero hay otros que no así como hay gente que está afectada pues hay gente que por lo contrario no entonces entiendo la contraparte yo entiendo que hay gente que se molesta por todo eso pero tampoco le veo la necesidad de querer acusar a alguien y decirle no, que la calle está así por tu culpa porque vos en tu moto estás pasa y pasa y que no uno lo hace por necesidad y si uno si la necesidad es importante entonces ¿por qué te vas a molestar? no es necesario ahora yo sé que a muchos les afecta de cierto grado a algunos les afecta poco y a otros les afecta mucho o sea, yo sé que tal vez no me van a entender porque yo soy muy raro a la hora de expresarme pero lo que les quiero decir es que sí básicamente se molestaron con nosotros por eso pero no vi la necesidad y yo salgo a hacer este video no con la intención de defender a nadie sino con la intención de defenderme a mí o sea porque el que sale en el video soy yo entonces y yo soy creador de contenido y cuando dicen estos creadores de contenido o sea yo como les digo literalmente pasando IVA o sea, no me vayan a a tachar de que yo soy el culpable de todo esto entonces nada yo simplemente quiero que que las cosas se aclaren de que no vayan a pensar aunque yo sé que hay gente que lo toma de broma hay gente que se va a reír hay gente que va a decir no, no les prestes atención o no yo sé pero también entiendan que hay cosas que si lo afectan a uno pues que a uno lo ponen mal porque hay gente que todo se cree en internet básicamente el 80-90% de gente que está en internet son gente que no sabe usar las redes sociales y todo se cree entonces yo no quiero que la imagen la imagen mía quede mal entonces que les puedo decir la verdad yo no quiero no quiero que vayan a seguir pensando de esa manera porque no es mi intención de que ustedes me vayan a ver de esa manera a mí así que bueno nada más quería hacer este video y bueno cuídense mucho y espero que que Dios les bendiga mucho y que por favor cuídense mucho de la lluvia porque se pueden enfermar y si no se enferman pues no salgan porque capaz andan en moto y de repente los van a tachar a ustedes de que andan reunidos la callena la broma cuídense mucho y nos vemos en el próximo video